No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. no 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 sí i i i i ¡Gracias! 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 ¿Cómo crees que mi hijo pueda seguirte queriendo? Si se acaba de enterar que tu madre se asesinó vilmente su padre? ¿Que mi madre también vas a hacértela inocente, conmigo? ¿Crees que a mi me puedes enterar? Le suplico que me expliquen Yo, no se nada No entiendo nada ¿Crees que te puedes salvar de la catástrofe, aparentando que no estabas enterada? No se nada Le supo que, que no se nada ¡Vaya! De modo que el hijo humano no está enterada Yo, no se nada De modo que, que no se nada Ahora mismo, vas a saber toda la verdad Supongo que alguna vez habrás oído el nombre de Soledad Romero No se nada Que no se nada Que no se nada ¿Tú sabes quién es Soledad Romero? No se nada Que no se nada Es la mujer Soledad Romero Es... Es... ¡Tu madre! 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 ¡No lo puede ser! ¡Venga! ¡Venga! ¡Venga inmediatamente! Dígame, señora Dígame, señora Tía esta ¿Quién es con sus padres? Su madre es... Soledad Romero Fernando José Llantiqui Por esa perraudia Que exija De la asesina de su padre Cada hombre que amado No desea lo perdiar No quiere saber nada de, de esa criatura Que nació De un sentimiento que ahora me dice ¡Te odio! ¡A ella! ¡Una Sonja! ¡A las dos! ¡A las dos! ¡Es macho! ¡Vámonos! Ya termine, comienzas. ¡Inferible, niña! ¡Tráela! Voy a desaparecer. ¡A las dos! ¡A las dos!